Desde las 4 de la mañana en la cama de los dos Y comienzo a la mañana en el día Y compito para los que me gustan de todo Que comía mal el día Y compito Que los apuñenaban por el suelo Hay quien que se lamente esta cautiva Que los apuñenaban por la misión de la casa Santo re, aleluya Dios dice, vigila Lo que puedes hacer Vigila Saca el paso Por la máscara en la base Te vas a contar de estas palabras Que vigila Tiene un golpe fuerte pero tranquilo Que después de este golpe Tiene el grito de guerra Santo Dios, aleluya Nada más lo que hacía Nada más lo que hacía Toda la vida Que todo es de Dios Aleluya Bendito Dios, aleluya Haz lo que Cristo dijo Que cruciera Levanta Santo Dios, aleluya Aleluya Que recibiendo Yo lo contraje a la trera prometida Santo Dios, aleluya Que lo contempera Lo confine Santo Dios, aleluya Aleluya Hoy Dios da un mandato 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 Número Dios consuela Número de opción ¿Qué es lo que Dios te tiene? ¿Qué es lo que Dios te va a mandar? Y cuando Dios toma misa, nos cambie con la carnava, nos dice que no hay que terminar, no hay que terminar, a ti es que Dios te va a llamar a la puerta, te va a mandar. Ponen la cabeza de la casa, dice el Espíritu Santo. ¡Eva! ¡Sanarú, abuelo, to'a ser! ¡Van a socarlo en la piso de la muñeca! ¡Van a socarlo en la piso de la muñeca! ¡Van a socarlo en la piso de la muñeca! Porque Dios ha conocido tu corazón. ¡Van a socarlo en la piso de la muñeca! Y ves, te tiene que ver que cuando vienes con misión, ¡Vaya! ¡Van a trabajar! Porque la misión no son de los diáconos, ni de los judíos, ni de los pesoneros, ni de la secretaria, ni de la que lleva muchos años. La misión es la que Dios le entregó a él. Y la iglesia tiene que probar esa misión. ¡Amen, aleluya! Olvídese tranquilo. ¡Amen, aleluya! Que aquí está el Espíritu Santo. Pero yo le diría por ellos a los chingayos que el fuso del testigo, que está volando, ven al deshidriendo. Y decía Dios, ayúdalo. Dios, ayúdalo. Dios, dale fuerza. Dios, píjalo. Él nos quiere, Él nos quiere, Él nos quiere. Él nos quiere, Él nos quiere. ¡Gloria, aleluya! ¡Lígido! ¡Mando Dios, aleluya! ¡Ayúdalo, ayúdalo, 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 ayúdalo! ¡Amen, aleluya! ¡Amen, aleluya! ¡Amen! ¡Amen! ¡Amen, aleluya! ¡Sando Dios, aleluya! ¡Sando Dios, aleluya! ¡Vamos!